Alberto Isla le pide matrimonio a Chabalita Pantoja en Supervivientes 2018. A pesar de que hace poco confesó que casarse no está en sus planes más próximos, el concursante sorprendió a su pareja pidiéndole matrimonio al final de su visita sorpresa a la isla. Tras su interminable viaje a Honduras con Alejandro Albalá, Chabalita Pantoja por fin pudo darle una sorpresa a Albero Isla durante la cuarta gala de Supervivientes 2018. Mientras comenzaban las nominaciones en la Palahapa, el concursante fue trasladado al Cayo Menor. Estoy ahora mismo rayadísimo, confesó Isla, que tenía los ojos tapados y no entendía nada. Te voy a proponer un interesante juego de recompensa. Tienes que pasar a través de las puertas, pero para cruzarlas tendrás que responder unas preguntas, le explicó Jorge Javier Vázquez al Superviviente antes de preguntarle por cómo se llama la finca de tu suegra, y de que éste acertase al decir que cantora, pasando a la siguiente puerta. Como continúa esta canción se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que te veo, preguntó el presentador a continuación y, tras unas pequeñas pistas. Alberto completó el verso y abrió la segunda puerta. ¿Cuántas peinetas tiene Isabel Pantoja y dónde las guarda?, bromeó el de Badalona antes de hacer la pregunta real, que fue. ¿Cómo se llama el primer nieto de Isabel Pantoja?, a lo que Alberto contestó que. Francisco. ¿Estás preparado?, adelante, le dijo el conductor del programa al concursante, que pudo abrir la puerta y reencontrarse con Isa. Hostia, fue lo primero que dijo Isla al ver a la madre de su hijo. ¿Cómo te he echado de menos, no te lo imaginas?, le dijo Alberto a Chavalita que le respondió diciendo que te lo esperabas. No te pongas así. Sin embargo, el concursante confesó que así de pronto no, yo pensaba que iba a pasar más tiempo. Cuando me han tapado los ojos me lo he imaginado, algo así, pero. Mientras tanto, su novia resaltaba lo moreno y delgado que está y el superviviente decía, gracias de verdad, que fuerte, estoy temblando y todo, estás más blanca que yo. Isa quiere contarte algo, dijo de pronto Jorge Javier Vázquez, pero Isla Pantoja se apresuró a explicarle a su novio que todo está bien, pero, por si acaso te rayas, simplemente es que he venido con Alejandro. He viajado con él y él viene para dejar a Sofía. De puta madre, mientras que tú estés aquí el resto me da igual, dijo Alberto Isla, quitándole importancia al viaje de la espareja. Si hubiese pasado lo que sea, sabes que yo no vengo, yo me escondo debajo de las piedras, le dijo Isa a Alberto en relación a todos los miedos y dudas que tuvo después de que Sofía mal metiese contándole un supuesto encuentro entre sus respectivas parejas y de que el presentador le hiciese ciertas preguntas sobre Isa que le hicieron pensar demasiado en el exterior, cuestionándoselo todo. Yo pensaba, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, estará en plato, no estará en plato, estoy un jartade nervioso, dijo Alberto, antes de que Chavalita le respondiese que yo también, parece que te veo por primera vez. Fue entonces cuando el conductor del programa interrumpió ese romántico momento para preguntarle a la hija de la tonadillera si no le vas a contar nada de tu vida que te ha pasado. Un tema muy importante que te pasó el martes, no se lo quieres contar a Alberto, en relación a su reciente divorcio de Alejandro Albalá. Ah, puedo. Pero yo creía que lo sabía, dijo Chavalita y esas palabras bastaron para que el padre de su hijo adivinase de qué se trataba. Ya te has divorciado. Hostia, al carajo. De puta madre. Yo pensaba que era en mayo, que se había aplazado, celebró el concursante antes de preguntarle a su novia que si de verdad que está todo bien. Puesto que ese ha sido su mayor miedo durante todo el concurso. Mejor que nunca. El niño muy bien, te ve y todo. Alejandro también y tu madre y tu hermano, le respondió su chica, tranquilizándole. Cuéntale lo otro, que tu madre le ha escrito una canción y todo, bromeó le presentador mientras que la pareja se quedó en silencio, totalmente pillados ante la situación hasta que escucharon las risas del público. El moreno baila, pero no es de nadie, cantó Isla en broma antes de que Vázquez les dijese que podéis estar juntos un ratito pero vamos a grabar todo lo que suceda. Qué bonita imagen, quien fuera adolescente. Parecen Olivia Newton y Onion Travoulta en gris. Tú. Ya no tengo ni hambre, puedo aguantar 100 meses más. Dijo Alberto después de que le confesara a su novia que esperaba que hubiese una pizza o una tarta y de que Isa le preguntase qué prefería. Tú sigue así, que lo estás haciendo muy bien, añadió Pantoja. La inesperada pedida de mano de Alberto a Isa. Cuando Jorge Javier Vázquez conectó con la pareja, minutos después, para poner fin a su encuentro, Alberto Isla quiso hacer un inciso. Espérate. Voy a decir una cosa y quiero que lo vea toda España. Anunció el concursante, que inesperadamente, hizo algo que hace semanas negó que estuviese en sus planes a corto plazo. Que lo he pensando aquí y quiero casarme contigo. ¿Quieres casarte conmigo? No te puedo dar anillo, porque no lo tengo, pero cuando vuelva te lo doy, le dijo Alberto a Isa, con la rodilla hincada en la arena. Ay, que voy a llorar. Es que esto sí que no lo he vivido nunca. Sí. Te quiero, aceptó la hija de Isabel Pantoja, que sintió mucha vergüenza mientras el público en plató les vitoreaba al grito de viva los novios. No puedo hablar. Me he emocionado, evidentemente. Pensaba que iba a estar súper fuerte y que le iba a dar ánimos y se los he dado, pero al final me he venido abajo. Que lo voy a esperar, obviamente y que vamos a estar siempre juntos, fueron las primeras palabras de Isa Pantoja tras su pedida de mano. No llores, porque lloras. Le decía Alberto a su novia, que le aseguraba que sus lágrimas eran de felicidad. Y por favor, respira y lávate la ropa bien, que me lo dijo tu madre, le aconsejó la hija de la tonadillera a su recién estrenado prometido antes de despedirse. Te quiero y pórtate bien. Lucha hasta el final, te quiero ver allí, pero lo más tarde posible.